El Paso Doble es uno de los compases más contagiosos para bailar. Sí, indudablemente que sí, es muy alegre, tiene esa cosa española, ¿no es cierto? Y pensar que deriva de marchas militares, porque en principio se creó como marcha militar. Ilusión de mi vida nos interpreta el profesor Francisco Lilo Gorocito. Lilo Gorocito 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 Lilo Gorocito